Esta historia comienza con un cartelito que pone que las grabaciones que estamos a punto de ver fueron encontradas en una computadora que fue encontrada abandonada en una camioneta. Camioneta que pertenecía a un reportero llamado Kim Soo-chan, y en este momento estamos a punto de verlas. Primero pasamos a conocer a Hong Yun-hee, pero como me cuesta pronunciarlo de corrido le vamos a decir Yun-hee, y ya. Ella es empleada gubernamental, y ha escuchado el rumor de algo que los fiscales llaman las cintas Marui, las cuales básicamente tratan de cintas que contienen crímenes que son tan feos y extremos que jamás salen a la luz. El caso más conocido es uno ocurrido en 1992, en el cual un empleado de una posada invita a su novia a pasar la noche, y de forma totalmente random el tipo acaba con ella. Se dice que el hombre grabó todo el evento, pero lo más interesante es que en cierta parte de la grabación, se puede ver a una tercera persona de aspecto extraño, que aparentemente no debería estar en ese lugar. Es así como Yun-hee y Kim comienzan con su investigación, encontrando registros de que efectivamente esa grabación existe, y ahora tienen que encontrarla. Primero se dirigen a la bodega del fiscal, en la cual por más que buscan no encuentran nada. Después se enteran que el fiscal encargado de ese caso había fallecido hace un par de años a causa de una enfermedad, y que pasó sus últimos días en casa de su madre. Los reporteros van hasta casa de la mujer, y cuando ella los conduce a una bodega personal que el hombre tenía, ahí sí que encuentran una copia de la cinta Marui. Algo que es interesante mencionar, es que los detectives que llevaron el caso intentaron realizar una copia de la cinta, pero por alguna causa desconocida esto fue imposible, así que no tuvieron más opción que grabar directamente la pantalla de la tele. En la imagen podemos ver el momento en el que el tipo acabó con la chica, pero lo verdaderamente interesante es que en el espejo se puede ver una silueta que definitivamente no pertenecía a ninguno de los involucrados. El culpable se declaró como demente, y a pesar de que fue encarcelado, y ya solamente le faltaba un año para salir en libertad, el tipo se aplicó la automatación. Como buenos reporteros, el grupo se dirige a la posada donde ocurrió la desgracia, entrevistando a diferentes personas para saber si ellos tenían conocimiento de este hecho, pero al parecer nadie sabe nada. El único que más o menos sabe acerca del incidente es un habitante de las cercanías, el cual revela que el dueño de la posada se vio obligado a dejar su antigua casa, y mudarse a ese sitio debido a que algunas personas perdieron la vida en aquel lugar, o sea en su antigua casa. Los reporteros investigan esto, encontrando que lo que aquel hombre dijo era cierto, que de hecho el hijo menor de una familia acabó con su hermana y su madre, y luego el mismo se envolvió en llamas, como si fuera la antorcha humana, pero este sí valió madre. El dueño de la posada confirma la historia, y aunque no revela cuál era la relación que tenía con la familia, él solamente dice que vivía ahí porque realizaba trabajos para ellos, ya que la familia no tenía un padre. Los investigadores se dirigen hasta la casa donde ocurrió el incidente, ojo, a la casa donde el dueño de la posada vivía y el chico se incendió, donde se ve la grabación del reflejo fantasmagórico en el espejo es en la posada, o sea es un lugar diferente. El grupo se pone a recorrer el lugar, encontrando una foto en vida del chico que acabó con su familia, foto que se ve exactamente igual al reflejo de aquel espejo. Pero ¿por qué esta entidad se hizo presente en la posada? Y más importante aún, ¿qué diablos quiere? Los investigadores se enteran que la hermana menor del tipo que se convirtió en chicharrón tenía una amiga cuando era niña. Esa amiga ahora ya es adulta, y además de enseñar una fotografía donde la hermanita del tocino humano aparecía, también revela que en varias ocasiones fue a casa de su amiga, y según lo que ella recuerda, ella sí que tenía un papá. O sea que lo que comentó el dueño de la posada no era del todo cierto. Los reporteros intentan entrevistar a la persona que en el pasado encontró los cuerpos de la familia y el chico quemado, pero como ya estaba muy anciana ya ni siquiera puede hablar. Por ello entrevistan a su nuera, la cual revela que la señora siempre estaba contando acerca de que en esa familia, el único que se había salvado del incidente era el padre, pero que luego de ese evento el tipo se mudó y compró una posada. O sea que el dueño de la posada sí que era el papá de la familia. Bueno, en realidad el hombre era el hermano del padre original, y cuando se quedó a cargo de la casa se involucró con su cuñada, y de esa relación nació la hermana menor. Investigando, investigando, el grupo encuentra que en el lugar donde estaba la casa donde ocurrió el incidente, antes había sido usado como una clase de cementerio en tiempos de guerra, por lo que quizás el lugar esté maldito, o algo de eso tenga que ver. Un día cualquiera el equipo se entera que afuera de la casa había una clase de ritual, y este había sido realizado por una chamana que acababa de mudarse cerca de la zona. La mujer asegura que en esa casa todavía se podía sentir la presencia de alguien, por lo que el equipo cree que es buena idea llevarla junto con ellos para realizar así alguna clase de ritual. La señora empieza a hacer su chúmbala cachúmbala, y cuando creen que habían visto algo dentro de la casa, lo verdaderamente terrorífico se lo topan afuera, aunque ellos ni siquiera se dan cuenta. Los investigadores apenas estaban organizando toda la información que acababan de recolectar, cuando otra tragedia se hace presente. Y es que mientras nadie estaba en la oficina, un hombre misterioso ingresa al lugar e incendia todo el sitio, como si quisiera destruir todas las evidencias. ¿Será acaso que se trata del padre original de la familia, o sea el hermano del dueño de la posada? Los crotas descubren que los hermanos no únicamente eran hermanos, sino que de hecho eran gemelos. Pero no hay tiempo para profundizar en esto, puesto que la madre de Eun-hee llama al resto del equipo para informar que de repente ha comenzado a portarse de forma extraña, e incluso se salió de su casa sin rumbo aparente. La chica es captada en diversas partes de la ciudad, casi como si estuviera teletransportándose, WTF. En medio de la madrugada reciben una llamada, en donde supuestamente la chica fue vista por última vez en un lugar al que llaman el pueblo de las casas abandonadas, porque básicamente es un pueblo con las casas abandonadas, pues sí, ¿no? Eun-hee es encontrada rascando el suelo, y en una especie de trance. Por lo que luego de ser internada en el hospital, la chamana cree que la opción más inteligente es realizarle una clase de exorcismo, porque ella estaba segura que el chico quemado, ahora estaba dentro de su cuerpo. Es así como el ritual da comienzo. Y luego de un rato de hacer sufrir a la chica, la chamana confirma que efectivamente, el chico inmolado se encuentra en el cuerpo de Eun-hee. La mujer intenta a toda costa que la entidad le diga quién fue el culpable de aquel crimen atroz, aunque en lugar de hablar, la joven decide guiar al grupo de nuevo hasta aquel lugar de los hechos. Ahí encuentran a la chica con una fotografía en la mano, revelando que los hermanos gemelos vivieron junto con la familia al mismo tiempo en algún momento. Por lo que concluyen que el hombre que entrevistaron y que es el dueño de la posada, no se trata del padre de la pequeña, sino que realmente es el papá original de la familia, aquel que todo el mundo pensaba que ya estaba muerto. O sea, el padre original es el gemelo malo pues, y el alma de su hijo se aparecía en la posada para intentar revelarle al mundo que él era el verdadero culpable del crimen. Sí, yo sé, tendrán que ver este video mínimo dos veces para entenderla a la perfección, pero les juro que yo estaba viendo la peli y tenía que regresar las escenas porque no entendía una mierda. En plena madrugada, Eunji despierta, activando la cámara que se le había sido asignada. El equipo se percata de esto, y viendo su extraño comportamiento se lanzan hasta su casa para saber si todo estaba bien. Al llegar, el grupo encuentra todo el piso cubierto con sangre, y al revisar la tablet donde se guardaban las imágenes de la cámara de la chica, se enteran que de hecho ya tomó un cuchillo, y con sus propias manos le quitó la vida a su gatito. Algunos momentos después, el equipo encuentra la habitación de Eunji completamente quemada, como si la posesión estuviera manifestándose poco a poco. El grupo cree que, si la chica realmente estaba poseída, lo más probable es que la encuentren en el mismo lugar donde el tipo que acabó con su novia fue arrestado, o sea, a las afueras del pueblo, en una clase de templo. Es así como el grupo se dirige hasta esa zona, y antes de poder analizar lo que sus ojos estaban por ver, el gemelo malo aparece en la zona cojeando y pidiendo ayuda, y esto es porque Eunji ya lo había raptado y estaba por acabar con él. Sin embargo, los investigadores llegan justo en ese momento, y como ahora el espíritu vengativo estaba desatado, pues procede a terminar de uno en uno con los periodistas. A pesar de que ya no quedaba ningún sobreviviente, una de las cámaras alcanza a grabar el momento en el que el espíritu del chico, hablando mediante el cuerpo de Eunji, confronta a su padre, preguntándole cómo fue capaz de acabar con la vida de su propia familia, familia que nunca lo olvidó, y siempre esperó a que volviera. Y luego de estas palabras, la chica termina con el hombre. En la escena final, se nos dice que algunos días después la policía encontró los restos del gemelo bueno en la casa quemada, concluyendo que el gemelo malo había sido el culpable de todo. También se dice que Eunji fue arrestada por acabar con tres personas, aunque esta jura que no recuerda nada de lo ocurrido. Lo más impresionante, es que ahora la policía se encuentra buscando a Kim Soo-chan, o sea el reportero principal, ya que luego de todo el desmadre, el hombre jamás fue encontrado. Finalizando la historia. Y es que si tanto tú como yo te quedaste con la duda de por qué la trabajadora del gobierno quedó poseída por esta clase de maldición, es porque en algún momento la mamá del fiscal fallecido le envió la cinta original, y al verla pues quedó poseída, y ya, esa es la causa. Esta película es de esas a las que tienes que prestarle mucha atención para poder entenderlas. En primera porque está en coreano y sin subtítulos no la entendía, y en segunda porque es de esas películas que van y vienen, y ya dijeron una cosa y resulta que no era eso y al final sí era. Bueno, sin embargo el final te deja con un buen sabor de boca, en definitiva deben verla. Pero bueno, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que lo leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame qué te pareció la historia del día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like posesivo para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Nos vemos. Chau.